Bueno, hoy fue el séptimo día del juicio contra Félix Verdejo y la defensa en todo momento intentó sembrar dudas sobre la paternidad de Félix Verdejo del embrión de Keisha Rodríguez. Vamos a estar hablando sobre eso con nuestro panel de abogados que van a estar aquí con nosotros. El licenciado José Fraín Hernández, abogado y catedrático de Ciencias Políticas. El licenciado Javier Micheo Marcial, abogado que litiga en la federal. Y el licenciado José Capó, ex jefe de los fiscales. Gracias por estar con nosotros. Antes de comenzar a entrar en el detalle de lo que se dijo hoy en el tribunal y los efectos que esto podría tener, vamos a escuchar por parte de Denise que nos tiene un resumen de lo que sucedió allí hoy, Denise. Bueno, les resumo a la gente que nos escucha. Hoy hubo un desfile de mensajes de texto que colocan al coautorado Luis Cadiz antes en conversación con Félix Verdejo y el mismo día de los hechos y del asesinato de Keisha. Además de eso hubo un desfile también de mensajes de texto entre Keisha Rodríguez y Félix Verdejo, en el que se deja ver obviamente una relación que existía, una relación complicada, como se ha dicho. Y incluso hay unas implicaciones a través de unos mensajes de texto de que ella estaba en una relación sentimental adicional a la que tenía con él. Esto, la estrategia de parte obviamente de la defensa. Y también, además de eso, se contó con el testimonio de la patóloga forense, una extraordinaria patóloga forense de dichosa de paso, que es la doctora Rosa Rodríguez. Se le hicieron varias preguntas con relación a cómo encontró, cómo se veía el cuerpo, etcétera, de Keisha en ese día que le hizo la autopsia. Y se le puso, yo creo que la cherry de lo que la gente estaba esperando, que era el DNA. Si se le había hecho una prueba del DNA al embrión, él ya dijo que tenía entre tres y seis semanas. No quiso decir el resultado porque dijo que no lo recordaba el resultado de esa prueba de ADN, porque dice ella que no le corresponde a ella como parte de ese proceso, que hay una doctora Ruth Cardona de Ciencias Forense, que es quien tiene la información y que ella no lo recordaba. Así que en ese sentido, la defensa un poco pudo establecer ahí por el momento una duda sobre la paternidad de este niño. Bueno, eso... Aunque para mí es irrelevante, pero bueno. Exacto. Eso, ¿qué relevancia tiene? Y quisiera que en este caso comenzar con el licenciado Javier Micheo. Pero, ¿qué relevancia tiene el hecho de sembrar la duda sobre la paternidad de Félix Verdejo o no? Cuando esto no tiene nada... Aquí no estamos estableciendo si Félix Verdejo es el paterno, es quién mató a Keisha y cuáles fueron los eventos que sucedieron. Claro. Bueno, la relevancia de si es el padre o no para la defensa es eliminar un poquito la motivación que ha legado la fiscalía para asesinar a Keisha. O sea, victimizarlo a él. No victimizarlo, sino que... Motivo, que no tuviera motivo. Si él no es el papá del hijo, pues entonces no tiene razón para matarla. Pero lo que pasa es que antes trascendieron unos mensajes, unas conversaciones de Félix Verdejo y su esposa, en la que ella le planteaba que no quería continuar con él porque Keisha iba a insistir en interrumpir la relación entre ellos. O sea, Keisha era un obstáculo para él poder regresar con su esposa. Claro, pero el ángulo de la fiscalía siempre ha sido el puño duro de ellos es que él no quería que supieran que él había tenido un hijo fuera de esa relación. Pero para mí, la razón por la cual pudiese ser irrelevante es porque eso no establece que él sabía que él no era el padre. Eso es lo importante. A él le pudieron haber hecho creer incluso que era el padre. Él puede estar creyendo que era el padre y él no serlo. Igual partirle esa premisa. Y haber actuado a raíz de eso. Correcto. Y cuál es la relevancia entonces de traer esto en este momento en el caso. O sea, de tratar de traer esto. Bueno, el impacto que hubo en las redes y eso cuando la abogada hizo esa pregunta fue obvio. Hay gente que eso se lo come. Y entiende que hay mucha gente buscando las maneras de hacer sentido de esto. Y para ellos fue un punto para la defensa. Licenciado José Capó. Yo pienso... Buenas noches a todos. Buenas noches. Pienso que, en mi opinión, que el hecho de establecer ese dato beneficiaba a la defensa indistintamente de que fuera irrelevante. Pero, como yo digo, hoy no fue un mal día para la defensa. No es que fue bueno, pero no fue un mal día para la defensa. ¿Por qué le digo esto? Porque la defensa en su argumentación inicial al jurado le indicó que iban a establecer que Felipe Verdejo no fue el que cometió los hechos, ¿verdad? Pues entonces, con la información que ha salido de que Keila tuvo un primer compañero o esposo. Segundo, posteriormente tuvo otra relación. Pues entonces, tratar de establecer de que Cádiz, que no obviamente saben que prestó una declaración bajo juramento a la Fiscalía Federal, pues pudo haber actuado con cualquiera de otras de estas personas que sí podían tener algún motivo, pero achacándolo posteriormente a Félix Verdejo. A ver si me dejo entender, ¿verdad? Sí. Entonces, pero ¿qué pasa? Los mensajes de hoy de texto vincularon, empezaron a vincular a Félix Verdejo. O sea, que Cádiz no era un desconocido para Félix Verdejo. Licenciado, eso era lo que se estaba esperando para la vinculación de Félix Verdejo, porque aquí hablamos mucho tiempo, le puede preguntar a usted o cualquiera, de lo que es prueba circunstancial, ¿verdad? Pero hay gente que estaba esperando pruebas directas. En el día de hoy, usted entiende que ya comienza a vincularse a Verdejo más de lo que uno hubiese podido pensar en este momento. Mi opinión es que sí. Sí, sin duda, profesor. Yo creo que una de las piezas de evidencia más importantes que se presentaron durante el día de hoy fue una serie de mensajes de texto entre el señor Cádiz y Verdejo. Y hay uno, me estaba comentando un compañero, profesor, los otros días, de un artículo que leyó, que dice que el nuevo ADN en el siglo XXI son los celulares. Celulares. Así es. Y hay un mensaje de texto bien relevante que se hizo entre el señor Cádiz y Verdejo el mismo día del asesinato y que Verdejo lo borró. Y los técnicos expertos que llevaron allí lograron rescatarlo. El mensaje de Cádiz fue un emoji de un corazón negro. Una gota de sangre y las manitas orando. Y la respuesta de Verdejo fue un besito, el emoji dando un besito, que todos conocemos, y un corazón rojo. Sí, le faltó decir que el pan descanse. El que tiene un poquito de calle sabe que entre los presos principalmente, el símbolo de una gota de sangre, que a veces se la hacen aquí. Yo recuerdo, yo estudié en Santurce, en la central de arte visual, y recuerdo haber visto individuos así en las guaguas de la ama. Y me lo han dicho gente que ha estado en la cárcel. Yo tuve con un profesor a Mercedes Otero de Ramos que nos contaba que eso significaba asesinato. Un muerto. Un muerto. Una lágrima. Un muerto. Que tiene muchísima experiencia. Así que, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Y la defensa sabe que esto es un mal caso y está que se agarra hasta de un clavo caliente. Es importante traer eso que acaba de mencionar el licenciado Hernández, el primer mensaje a las seis y cuarenta y cinco de la mañana y posteriormente a las cuatro y pico de la tarde. Sí, no, no, no. Después, antes y después. Le faltó decir que el pan descanse realmente con eso, ¿verdad? Con eso de calle. Bueno, las manitas lo que quieren decirle es que el pan descanse. Claro, por supuesto. Después de esto que ocurrió hoy, que obviamente yo siento que ya se está como creando el momentum, ¿verdad?, en el caso, ¿cuándo podría estar testificando Cádiz? Y cuán significativo, cuán importante es el hecho de que hasta la propia fiscalía ha reconocido que hay varias versiones que ha dado Cádiz. Bueno, yo anticiparía que Cádiz sea el último testigo. Hoy el último testigo fue un individuo, uno de los últimos fue un individuo que le vendió la guagua a Verdejo. Presuntamente eso da paso a que mañana en algún momento pasen videos poniendo esa guagua cerca de la escena. Porque ellos han seguido un patrón bastante lineal en la narrativa del caso. Y yo tengo que pensar que eso va a terminar con Cádiz, que aunque ha tenido distintas versiones, la que va a brindar ahí va a ser la que está ensayada y la que va a atar todos los cabos sueltos para el público y más importante para el jurado. Eso que usted dice es sumamente importante, porque la pregunta es si ustedes entienden que a este momento fiscalía ha podido ir montando su caso de manera paulatina para terminar básicamente en ese clima. Yo pienso que sí. Pienso que han ido de forma cronológica, como fueron ocurriendo los hechos, presentando su investigación, pero ya entonces empieza la vinculación. Y la estrategia de no sentar al principio al testigo, que ha dado varias versiones, lo hicieron al revés. Lo dejan a lo último para entrar en la prueba de corroboración antes y obviamente sellar con el impacto del testigo. Eso es así. Yo, como dice el licenciado, prácticamente como dice en la calle, la defensa va para el piso tirando puños. A ver si conecta algo. A ver que, como las piñatas, tú empiezas a dar gol para ver si la edad y la rompe. Es una posibilidad que la forense que hizo del DNA testifique o eso reitera que es irrelevante de quién caramba el niño. Sí, Dennis, lo siguiente. De ordinario en los tribunales, diariamente no ocurre lo que ocurrió aquí. Aquí el fiscal le hace preguntas al patólogo de otros análisis de otros laboratorios y normalmente la defensa objeta que hable este perito de otros laboratorios porque es prueba de referencia. Sin embargo, aquí la abogada le dijo, mire, aunque usted no lo hizo, dígame si usted sabe el resultado. ¿Ok? Porque esa era la contestación que estaba buscando para su teoría. Está buscando que le diga un no. Bueno, continuaremos pendientes, obviamente, a este caso que todos estamos pendientes para ver el resultado final. Gracias por estar con nosotros. Pasamos ahora con Kimberly. Gracias, Sid. Usted muy pendiente porque al regreso venimos con una nueva media hora llena de información, arrancando con la descarga de los panelistas. Además, analizamos el desarrollo económico de la isla. Todo eso y más en solo minutos. Usted no se retire.